Señor, le habla a su mamá Hijo, acuérdate que si manejas datos personales es importante que saques tu aviso de privacidad Sí, sí, mamá, sí, mamá Señor, le habla a su hijo Papá, tu aviso, ya no hay tiempo Sí, mi hijo, lo prometo Su tía Por ley tiene que sacar tu aviso de privacidad Sí, sí, tía, mañana mismo lo hago Si tú o tu empresa manejan datos personales y no tienen el aviso de privacidad, por ley están en falta Sobre aviso no hay engaño Y FAI ¡Gracias!